Continuamos hablando sobre las implicaciones del despojo masivo de su nacionalidad a 317 ciudadanos por el régimen Ortega Murillo, una aberración jurídica sin precedentes, incluso en la trayectoria de las peores dictaduras en América Latina. Y ahora nos comunicamos con tres juristas expertos en derechos humanos y derecho internacional, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GA en Nicaragua y directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, ella está en San José, Costa Rica. Tamara Taraciuk, director en funciones de Human Rights Watch para las Américas, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Y el abogado Edgardo Riveros, experto en derecho internacional, ex subsecretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de Chile, quien se encuentra en Santiago. Les preguntamos qué alternativas de conseguir justicia tienen los ciudadanos en los tribunales internacionales ante el estado de impunidad que prevalece en Nicaragua y esto fue lo que respondieron. Gracias, Tamara Taraciuk, Claudia Paz y Paz, Edgardo Riveros, por acompañarnos en esta conversación para entender las implicaciones que tiene el despojo de la nacionalidad nicaragüense a 317 ciudadanos por parte del régimen Ortega Murillo. Claudia, esta acción está provocando una condena política en la mayoría de los países de América Latina y España. Todo el mundo dice es una aberración jurídica, pero está ocurriendo en un país donde no hay ley y donde no hay tampoco estado de derecho. ¿Qué alternativa tienen las víctimas ante el derecho internacional o ante las cortes internacionales? Buenas tardes, Carlos Fernando. Sí, sin duda se trata de una aberración. Creo que hay muy pocos precedentes en la región de despojo masivo de nacionalidad, pero entendemos, como bien dices tú, que ocurre en un contexto donde el estado de derecho dejó de existir hace mucho tiempo en Nicaragua y el sistema de justicia, en lugar de proteger a las y los ciudadanos, es una herramienta más en la violación de derechos humanos. Y ante esto, muchas y muchos nicaragüenses han acudido al sistema interamericano. Nosotros representamos a muchos de ellos en medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, en medidas provisionales ante la Corte Interamericana, y se han activado también otros mecanismos del sistema universal para la protección de las y los nicaragüenses. Lo que ocurre es que en el marco de todos estos mecanismos de protección es indispensable la colaboración del estado, porque tanto la Comisión Interamericana, la Corte, o el sistema universal, los mecanismos del sistema universal, a quien le hablan es al estado de Nicaragua, por ejemplo, hace unos meses exhortándoles que liberara a los presos políticos, y actualmente nuestra solicitud frente a estos mecanismos internacionales de protección, pues es que se evite que se consume, por ejemplo, la confiscación de bienes o la afectación de derechos económicos, sociales y culturales, como ha sido la pérdida de la pensión, que no es un bien, digamos, del estado de Nicaragua, sino que ha sido un ahorro de las personas que tienen derecho a sus pensiones, un ahorro que han tenido durante toda su vida laboral. Pero siempre, ante esta situación de desprotección, y sobre todo con la revocación de la nacionalidad, hay un llamado también a los otros estados, donde se encuentran las personas nicaragüenses que fueron expulsadas arbitrariamente de su país, para que les otorguen esa nacionalidad, y por eso es que es de saludar la posición de España, de Chile, de Argentina, de Colombia, y llamar, por ejemplo, a Costa Rica, a que tenga ese mismo tipo de apertura y les proteja. Pero ¿qué se puede hacer ante un estado forajido, como ha sido descrito el régimen Ortega Murillo? El presidente Petro, Tamara, por ejemplo, propuso, dice, la Corte Penal Internacional debe de analizar estos casos y tomar acciones, en este caso particular y en la situación de impunidad en que se encuentran los crímenes de lesa humanidad que deberían ser investigados en Nicaragua. ¿Puede la Corte Penal tomar acciones en esta situación de Nicaragua? Mira, Carlos Fernando, la situación de la Corte Penal es muy particular, porque tiene un mandato específico vinculado con el Estatuto de Roma, que no se aplica específicamente a la situación de Nicaragua. Pero yo sí creo que esto ha sido tan burdo y una violación tan clara al derecho internacional que ha dejado en evidencia que el régimen de Ortega y Murillo no tienen ni la menor intención de ceder ante los intentos de control político, que de alguna manera ayudó a despertar una reacción de algunos gobiernos, en particular de la región, que hasta ahora habían sido más resistentes a cuestionar y a ponerse sobre el hombro la causa nicaragüense. Y creo que eso, dentro de lo terrible que es lo que está ocurriendo, es una ventana a oportunidad. Y como decía Claudia, creo que esto es algo por lo que hay que trabajar para poder conseguir que sean los gobiernos de la región los que se coordinen y lideren una respuesta ante lo que está ocurriendo en Nicaragua. Porque bien decías que hoy dentro del país existe un control absoluto de las instituciones, no hay un interlocutor confiable con quien se pueda hablar, pero sí tenemos que encontrar la manera de que sean susceptibles a una presión concertada internacional. Y para eso es importantísimo que exista un consenso en la región de todos los gobiernos, incluyendo gobiernos de distintas ideologías, que hoy puedan hablar de Nicaragua. Cuando hubo la liberación de presos políticos hace un tiempo, que obviamente fue una excelente noticia para los familiares y para esta gente que nunca debió estar presa, hubo cierta discusión sobre si esto en realidad era una ventana de apertura por parte del régimen de Ortega y Murillo. Y esta barbaridad que han hecho con la nacionalidad indica cuán lejos están dispuestos a llegar y que es importantísimo mantener la tensión y la presión internacional sobre Nicaragua, porque es la única manera de que estos abusos no sigan cometiéndose con total impunidad. Algunos analistas dicen que estas son cosas que pasaban en la época medieval, pero también ocurrieron en el siglo XX. Y uno de los precedentes que se refiere más ahora a partir de esto que está haciendo Ortega en Nicaragua es el caso de la dictadura de Pinochet en Chile. Edgardo, ¿qué fue lo que ocurrió en Chile? Pinochet no hizo un despojo masivo, pero sí despojó a varios ciudadanos de su nacionalidad. Efectivamente, la dictadura de Pinochet, que sin lugar a duda ocupó un lugar muy importante en la preocupación internacional, utilizó este mecanismo de quitar la nacionalidad, de despojar de la nacionalidad a disidentes políticos, varios de ellos ex-miembros del gobierno del presidente Allende, ministros, embajadores o actores políticos, senadores, ex-senadores y también embajadores. Los despojó de la nacionalidad. Hubo un caso emblemático incluso que produjo un impacto mundial que fue el caso de Orlando Letelier. Orlando Letelier fue despojado de su nacionalidad pocos días antes de sufrir el atentado en Washington, un atentado terrorista con una bomba colocada en su automóvil y que le quitó la vida a él y a su secretaria. Y por lo tanto, ese fue un hecho que ha tenido un especial simbolismo y que, como digo, impactó a nivel mundial. Ahora bien, en el caso de Nicaragua, no cabe duda que al igual que lo que ocurría en el gobierno de Pinochet, como dictadura, lo que se busca es, por una parte, medidas de represalia, pero por otra, anular cualquier atisbo de disidencia política, de alternancia política, porque el despojo de la nacionalidad va acompañado también de la privación de los derechos políticos. Y en Nicaragua tenemos el hecho notable de que siete de los candidatos presidenciales en la última elección del dos mil veintiuno fueron apresados durante el proceso electoral. Bueno, tú muy bien lo sabes porque tu situación forma parte también de ese mismo proceso, Carlos. Entonces, yo creo que hay que mirar esto desde el punto de vista jurídico y tanto Claudia como Tamara han dado luces al respecto, pero también desde el punto de vista de cuál es el efecto político y en efecto en una concepción democrática que estos elementos tienen. Ahora, desde el punto de vista del factor jurídico, no cabe duda que la nacionalidad es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, tiene que ser protegido por los instrumentos internacionales existentes, tratados internacionales, órganos internacionales que pueden operar a este respecto, porque naturalmente, al ser la nacionalidad un derecho fundamental, queda amparado por lo que es el desarrollo del derecho internacional que impide que cualquier gobierno, y la dictadura lo hacen con frecuencia, ampararse en principio de la no intervención en asunto de la jurisdicción interna del Estado. En este caso, naturalmente, ese principio está al margen de la posibilidad de ser argumentado, porque la comunidad internacional no solo tiene el derecho, la facultad tiene el deber de actuar. Y es por eso que a lo que son las instancias, los órganos regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, también creo yo que al nivel de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos tiene que actuar. Y esperamos que en el informe de los expertos, que tiene que ser conocido los primeros días del próximo mes de marzo, esto sea un elemento que se ha incorporado con toda la fuerza y toda la dimensión que corresponde. Lo que están diciendo ustedes es que, en este caso, es inseparable la dimensión jurídica que tiene, el hecho de que Nicaragua no solamente ha violado su propia constitución y el procedimiento para reformar la constitución y la ley que la aplica de manera retroactiva, sino que ha violado seis tratados internacionales, incluido la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Tratado sobre la Apatria y otros, pero que también esto tiene una dimensión política. La pregunta es, ¿quién lleva la voz cantante para enfrentar esta situación? ¿Es un tema de esas instituciones jurídicas? ¿Qué puede hacer Naciones Unidas? ¿Qué puede hacer la propia OEA cuando se violan sus tratados, por una parte? ¿Y qué peso tiene la reacción o la dimensión de la reacción política? No, yo simplemente creo que acá es imposible separar la cuestión política de la cuestión jurídica. Y lo clave, como les decía antes, es cómo movilizar una respuesta internacional que esté liderada por la región. En el marco del Consejo de Derechos Humanos, por supuesto estamos muy atentos a ver qué es lo que ocurre con este informe que se va a publicar ahora y que han hecho los expertos, pero también se va a poner a prueba la voluntad de los gobiernos de la región y de otros gobiernos, porque lo que va a ocurrir en este periodo de sesiones es posiblemente y esperamos que se presente una resolución para renovar el mandato de estos expertos, que esperamos sean renovados por un mandato de dos años en esta oportunidad, para que puedan contar con la posibilidad de seguir monitoreando la situación en Nicaragua, que como vemos con estos hechos extremos, no está mejorando, lo más mínimo. Entonces necesitamos continuar teniendo un ojo fijo y firme de la comunidad internacional. Entonces ahí hay una oportunidad clara para gobiernos como Chile, que acaban de ingresar al Consejo de Derechos Humanos, para liderar esta iniciativa de la resolución y para conseguir consensos y apoyos en la región, que son indispensables para avanzar y presentar este tipo de resoluciones y luego conseguir votos de otros miembros del Consejo, para mantener este estrutinio, tanto político como jurídico, en el seno de Naciones Unidas, pero que se puede trasladar a fomentar un consenso regional de que no queremos un país como Nicaragua, que está haciendo las cosas que está haciendo este gobierno contra su pueblo en nuestra región. Claudia, usted formó parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes bajo el paraguas de la CIDH, pero con autonomía, y que analizó el primer periodo de la represión en Nicaragua de los crímenes que se cometieron. El informe que presentó este grupo LGA en diciembre de 2018 sigue siendo un marco de referencia para analizar esta crisis de derechos humanos en Nicaragua. El nuevo informe que se presentará el 2 de marzo cubre un periodo mucho más amplio y tiene como mandato investigar y delimitar las responsabilidades, incluso de la cadena de mando en la represión. ¿Qué expectativas hay de su parte sobre lo que pueden presentar en un periodo relativamente corto de tiempo estos tres expertos independientes? Las condiciones en las que ha tenido que trabajar este grupo de expertos han sido aún más difíciles de las condiciones en las que trabajamos nosotros, que pudimos estar en Nicaragua a partir de medio año del 2018, ir a los lugares, entrevistar a las víctimas en el territorio. Muchas organizaciones nos colaboraron y tuvieron que pagar un muy alto precio por apoyarnos también medios de comunicación. Y en cambio, este grupo de expertos ya todo su mandato fue afuera de Nicaragua, no pudieron pisar el país para documentar las graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, considero que son profesionales extremadamente capaces, con una gran experiencia. Es cierto que han tenido un periodo muy corto para documentar una multiplicidad de violaciones de derechos humanos y que, a diferencia de nosotros, que nos enfocamos en ciertas violaciones de derechos humanos, es un encrechendo, ¿no? Fueron los asesinatos, la impunidad respecto a los asesinatos. Hay un periodo de tiempo que no pudimos documentar nosotros porque nuestro mandato llegaba hasta el 30 de mayo del 2018 y los asesinatos y ejecuciones continuaron ocurriendo. Y también tenemos encima la situación de los presos políticos, todas las violaciones al debido proceso, las torturas, las torturas sexuales. Y esta última ola de represión, que francamente es gravísima y en la que ni siquiera se trata de simular que hay un Estado de Derecho. Los 94 que perdieron su nacionalidad, sus bienes y que se declararon prófugos y condenados, ni siquiera jamás fueron citados, jamás fueron juzgados. Es una sentencia sin juicio, es una pena sin juicio y es como la expresión más descarnada del autoritarismo, del autoritarismo del régimen. Así que nosotros tenemos mucha esperanza en este informe del grupo de expertos. Agradecemos, creo yo, que las víctimas, las organizaciones de víctimas de derechos humanos se han volcado también a llevarles información que han estado recopilando minuciosamente. Y bueno, pues esperar el informe, el próximo informe que va a ser dado a la luz la próxima semana. Sí, yo pienso de que este informe es muy importante porque se da en el marco de la Organización de Naciones Unidas y yo puedo situar lo que fue la experiencia de Chile en su momento donde todavía no existía el actual Consejo, sino que existía la Comisión anterior pero hubo un informe fundamental a los pocos años de la dictadura que fue el informe Hermacora. Y ese informe fue tan contundente y tan importante que en definitiva fue provocando que año tras año, espero que esto no dure todo el proceso que duró la situación chilena, sino que esto realmente tenga una salida mucho más pronta, que provocó un cuadro de solidaridad internacional al cual, por supuesto, que el gobierno no pudo evitar en cuanto a su impacto, sobre todo en el impacto que podía tener dentro del país el ser paulatinamente y constantemente condenado. Ahora, aquí cobra una importancia muy importante lo que señalaba Tamara. Este tiene que ser un elemento transversal. Tiene que ser un llamado a la actitud de todos los gobiernos democráticos existentes y particularmente de la región. El tema de los derechos humanos no es un tema que pueda ser mirado con categorías ideológicas y condenarse según se esté o no cercano a posiciones ideológicas del violador. Pero en esto, indudablemente, que aplicando el principio de universalidad de los derechos humanos, los estados tienen que actuar transversalmente. Y creo que ha sido muy importante lo que ha ocurrido en las últimas semanas, pero muy importante. Esta tan grave acción de despojar de nacionalidad, de quitar de derechos políticos, ha sido tan evidente como acto violador que efectivamente ha concitado una reacción bastante transversal y de actitudes específicas de ofrecimiento de nacionalidad. Porque lo de España, lo de Chile, lo que hemos escuchado del gobierno argentino, del gobierno colombiano, es muy importante, muy significativo. Porque va generándose esa conciencia colectiva de condena, que es muy importante y muy significativo. Y en eso yo creo que se inscribe de manera muy importante y significativa el informe del Comité de Experto, que tiene que entregar su resultado al Consejo de Derechos Humanos. Mientras tanto, hay una serie de derechos que están siendo anulados prácticamente de un plumazo, empezando por las pensiones de vejez del Instituto de Seguro Social de Nicaragua, que debieron haber sido pagadas entre el 19 y el 21 de este mes. Ya personas han sido borradas del sistema del Seguro Social. A otros se les ha dicho, no le pagamos por una orden del presidente ejecutivo del Instituto Social. Otros porque no le autorizaron la fe de vida. Distintos pretextos, pero ya se está ejecutando la orden. Hay información de anotaciones que existen en el registro de la propiedad en torno a los bienes de muchas de las personas que están incluidas en este universo de las 317 personas. Y sobre todo existe también una enorme incertidumbre y un limbo en relación a la documentación de identidad de las personas despojadas de su nacionalidad. Hay personas que dicen, ya fui borrado, ya no tengo partida de nacimiento. Se otorgaron unos pasaportes que, de acuerdo a lo que dicen algunos expertos, pueden ser eliminados de un plumazo y cualquier otro tipo de documentos de identidad. Lo que hace, evidentemente, mucho más importante estos ofrecimientos como el de España y el de otros países de América Latina. Pero, insisto y vuelvo al punto inicial, ¿hay algo que se puede hacer frente a estos hechos que están quedando en impunidad? ¿Qué puede hacer una persona que le están eliminando su pensión, por ejemplo? Creo que, desafortunadamente, en este momento, frente al Estado de Nicaragua, es documentar todas estas graves violaciones de derechos humanos, informar a los mecanismos internacionales de protección sobre estas aberraciones jurídicas y violaciones a derechos individuales y a derechos económicos, sociales y culturales, porque recordemos que la ilegalidad no es una fuente de derecho y, en algún momento, todas estas violaciones y confiscaciones de propiedad tendrán que ser indemnizadas. Hay daños y perjuicios concretos que se están causando a personas y a sus entornos familiares, porque las afectaciones van más allá de la persona, se afecta a todo el círculo familiar y por eso es que las convenciones que tú mencionabas hace un momento sobre un término que creo que no nos gusta nada, que es la patridia, se refieren justamente a ese llamado a los otros Estados para que les protejan a estos ciudadanos y ciudadanas que les despojaron. Es que el despojo de la nacionalidad afecta a muchos otros derechos, los derechos políticos, pero el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social que estábamos describiendo ahora, y es justamente por qué los otros Estados donde estas personas que fueron despojadas de uno de los bienes más preciados, que es la nacionalidad que lleva aparejada la protección de un Estado, por ejemplo, logren acceder a documentos de identidad de una manera oportuna y rápida. Las personas que están viendo esta conversación en este programa, que está censurado en Nicaragua, pero lo están viendo a través de las redes sociales, seguramente se están preguntando cuánto tarda en llegar la justicia. Me gustaría que ustedes, de acuerdo a su propia experiencia profesional como jurista y además por su propia experiencia nacional, Tamara siendo nacional de nacionalidad argentina, Edgardo de Chile, Claudia de Guatemala, intentaran responder esa pregunta de acuerdo a esa experiencia histórica. Yo creo que hay dos puntos importantes de lo que decía Claudia, hay dos tiempos distintos. Uno tiene que ver con el hecho de documentar todas estas barbaridades para eventualmente acceder a la justicia. La justicia es lenta, pero llega. O sea, el ejemplo de los juicios en los casos de violaciones de derechos humanos en Argentina llegaron con la democracia en el juicio de las juntas. No fue un avance lineal con algunos retrocesos en materia legislativa y judicial, pero, digamos, a pesar de los indultos y de algunas leyes, hoy hay casos penales contra muchísima gente que ha sido condenada y que sigue siendo sujeta a proceso penal. En un caso más cercano, si miramos la realidad venezolana, hoy se está acusando al régimen de Maduro de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional, incluso cuando siguen en el poder. Entonces creo que eso sí es un ejercicio lento que es importante. Pero el otro tema, Carlos Fernando, que creo que es más urgente es también entender que la magnitud de esta decisión de despojar de nacionalidad 317 de personas no tiene precedente en América Latina. Hablábamos del caso de Chile, si no me equivoco, fueron unos nueve casos, muy poquitos casos, comparado con los 317. Y eso significa que también hay todo un armado logístico para poder restablecer el funcionamiento y los papeles y no solo el pasaporte y la nacionalidad, sino como decías, qué pasa con las partidas de nacimiento, qué pasa con los certificados de matrimonio, con la partida de nacimiento de los niños. Toda esa arquitectura va a llevar un poco de tiempo rearmarla, pero creo que en ese sentido es una buena noticia que existan varios gobiernos que se hayan ofrecido a ayudar a quienes que están en esta delicada situación para armar este rompecabezas. Edgardo, ¿cuánto tarda la justicia? Es un proceso no automático ni rápido. Si hay algo complejo después de las dictaduras son los procesos que se denominan de la justicia transicional. Porque reconstruir tribunales de justicia con componentes que estén en condiciones de hacerse cargo de las violaciones ocurridas en la época de dictadura es un proceso que requiere de todo un cambio institucional. Y en Chile eso ocurrió, pero ocurrió de manera paulatina. Y sin duda que hay casos muy notables. El jefe de la policía y del organismo de inteligencia secreto de la dictadura como la DINA, por ejemplo, el general Conchera murió encarcelado. Su segundo está cumpliendo condena y ha sido una cantidad de otras personas. Por lo tanto, es efectivo de que en muchos casos la justicia tarda pero llega. Nosotros todavía tenemos un pendiente muy grande que hay personas que aún están desaparecidas. su paradero no es conocido. Las personas que debieron haber entregado información al respecto no la han hecho y, bueno, como digo, no es un cuadro fácil el de enfrentar. Ahora bien, lo que ocurre en Nicaragua hoy día podría de todas maneras habilitar la acción de los organismos internacionales y particularmente el sistema americano de protección de derechos humanos. Yo creo que la Comisión y el Tribunal Interamericano podrían ejercer competencia porque a todas luces en Nicaragua existe denegación de justicia y por lo tanto el exigir agotamiento de las vías jurídicas internas en el Estado nicaragüense a mi juicio no es posible hacerlo como requisito de admisibilidad de la acción internacional. Y yo creo que eso también es importante tenerlo presente e incluso tener a la vista el Comité de Derechos Humanos establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y que lo hace competente actuar en virtud del protocolo de ese mismo pacto del año 1966. Es decir tenemos que poner en forma y revisar todo el instrumental que existe tanto sobre todo a nivel internacional por la realidad que existe en Nicaragua pero también quienes están a cargo del poder hoy día en Nicaragua deben saber de que la impunidad no es eterna y que en algún momento hay que responder de las atrocidades que se cometen y como digo casos como el de Argentina el de Chile son en esa materia importante y si nos vamos más atrás la historia también ocurrió en situaciones de quebrantamiento de la paz como lo ocurrió en Europa así que esos son factores que hay que tener también presente para mirar en perspectiva y por el momento fortalecer los elementos de solidaridad frente a la clara violación que están sufriendo en sus derechos los nicaragüenses y tenemos también el caso de Guatemala donde hubo grandes avances Claudia fue protagonista también de esos procesos como en la fiscalía pero también hay grandes retrocesos ahora sin embargo la pregunta es los nicaragüenses pueden tener un sentido una esperanza fundamentada en la justicia yo creo que es la esperanza es una más que un sentimiento es la la luz que debe guiar nuestras acciones de que esta situación no puede permanecer y que debe de cambiar y que hay otras vías como bien se mencionaron hace un momento donde se puede tener acceso a la justicia sea en el sistema interamericano sea en el sistema universal nosotros como GIEI recomendábamos a los países de América Latina que abrieran sus jurisdicciones a los para investigar y sancionar los graves crímenes crímenes de lesa humanidad que se cometieron desde abril de 2018 que se siguen cometiendo hoy entonces ahora que tenemos esta solidaridad internacional que con generosidad tanto México como Chile Argentina Colombia España han ofrecido sus territorios para otorgar nacionalidad a quienes fueron despojados arbitrariamente de ella pues también es una vía para que se puedan iniciar procesos que sancionen en este caso a las personas responsables de estas graves atrocidades gracias Claudia Tamara Edgardo muchas gracias gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad chau